El sistema para el desarrollo integral encabezado por Adriana Hernández de Ortega dio el banderazo de salida a un tráiler con 16 toneladas de víveres para los afectados por los fenómenos climatológicos Ingrid y Manuel, calificando la ayuda de los campechanos como una excelente manifestación de apoyo solidario. La presidenta del patronato del sistema DIF estatal dijo que aún el reto no se ha concluido pues la invitación de seguir donando se encuentra abierta a todos. Gracias por ver el video. En aproximadamente nueve días dijo se logró recolectar esta ayuda de 16 toneladas por lo que la participación de los ciudadanos es invaluable. Invitó así de nueva cuenta a continuar yendo al centro de acopio instalado en la mansión Carvajal ubicada en la calle 10 número 584 entre 51 y 53 en el centro histórico el cual abre de lunes a viernes a partir de las 9 horas hasta las 18 y los sábados de 9 a 15 horas. Para Tiempos Noticias punto com Terecos Gaya.